El domingo 3 de marzo se clausuraron las vacaciones útiles de la Policía Nacional de Perú, Comisaría de Chancay. El técnico de la Policía Nacional, Jesús Arellán, indicó que también se celebró los 100 años del tenis. El día domingo, a las 10 de la mañana, tuvimos la visita del señor presidente del IPD, Francisco Bosa, y el señor presidente del tenis, Edmundo Jaramillo. Estaban dando la clausura de las vacaciones útiles del Club Amigo de la Policía. ¿En quiénes más concurrieron esta cita tan importante? Concurrieron todos los padres de familia, todos los alumnos de las diferentes disciplinas. Tenemos lo que es tenis, taekwondo, marinera, fulbito y vole. ¿En cuántas vacaciones útiles, cuántos participaron en estas vacaciones de la Policía Nacional? Entre alumnos, participaron 60 alumnos aproximadamente, padres de familia, algo de 40, 50 padres de familia e invitados, entre otras autoridades. A Chechanario, que es el que difunde el tenis casualmente en los niños, en una academia que él tiene, ¿cuál fue la impresión de la gente que vino representando al tenis por este Día Mundial? Bueno, en cuanto al señor Chechanario, tiene una buena relación con el señor presidente del IPD, siempre cuando se va a organizar, bueno, coordinamos. Tenemos, el que está encargado acá en la comisaría del tenis es el profesor Samuel. Toda coordinación es con él, ya que él coordina con el señor Checha. También, como todo policía de tránsito, anunció campañas en la institución educativa sobre seguridad vial. Bueno, se va a coordinar con los profesores encargados de las diferentes instituciones educativas, a fin de darle unas charlas acerca de lo que es tránsito, seguridad vial, para que ellos nos apoyen en ingreso y la salida de los alumnos. ¡Gracias! ¡Gracias!